¿Qué es el acuario de Los Vilos? Bueno, estamos con Darío Contreras, acá el encargado del acuario de Los Vilos. Cuéntanos un poquito de qué se trata el acuario. Bueno, el acuario de Los Vilos nació en el año 2001 en la administración de un alcalde socialista. Y el acuario funcionó hasta el año 2008 y otro alcalde de otra parte del político lo cerró. No sé si fue... ¿Sin motivo alguno? No, más que nada porque tenía... era como un elefante blanco le llamo yo, porque era muy caro en mantención. Y otra cosa es que el alcalde lo puso acá, pero no tenía gente idónea para mantener el acuario. Entonces funcionaba a veces, a veces estaba cerrado, se movían los animales. Entonces, en el año 2010 me parece, la FEMMACH, que es una federación de pescadores que está acá en Los Vilos, toma el acuario incomodato. Se lo entrega el nuevo alcalde, le entrega incomodato a las dependencias que eran básicamente esta obra de presa. Nosotros hicimos el cierre perimetral, instalamos este acuario que vive acá, uno le está al frente de Titurote, porque originalmente estaba ese al lado y uno un par más. Pero cuando nos entregaron este lugar, como no tenía cierre, estaba con ocupa. No tenía ninguna cosa de funcionamiento, así que cuando entregaron el acuario o la independencia, estaba en cero. Entonces, bueno, nosotros nos demoramos yo creo que un par de años antes de poder, o tres me parece, antes de poder abrir al público. Perfecto. Y en la actualidad tiene abierto algo más de un año, uno o dos casi diría yo. Perfecto. Daría que cuéntame, este acuario, la entrada es liberada, ¿y qué día está abierto al público? Mira, abrimos, actualmente abrimos de martes a domingo, de la mañana de 11 a 1 y la tarde de 4 a 6. Perfecto. A los colegios que hacen visitas, se comunican con mi compañera, que ahora, bueno, no está ella, pero se comunican con Francisca y ella es la que coordina las visitas en los colegios, carriles infantiles, centros de estudios, cursos de ciencia. Y el horario para público en general, como te dijera, de 11 a 1, de 4 a 6 y funciona de martes a domingo, los lunes, hacemos mantención general. Y, por ejemplo, si un día lunes es feriado y hay fin de semana largo, abrimos, ¿no? Perfecto, claro. Como pasó en el fin de semana anterior. Y es gratuito, abierto. Sí, sí, es gratuito. La idea de nosotros es evitar la segregación cultural. La idea es que nosotros pueda ingresar cualquier persona, sobre todo la de escasos recursos, que tiene menos acceso a la cultura, porque el objetivo principal de acá en el Acuario es que conozcan las especies de la zona y les tengan cariño, sobre todo los niños y cercanía. Exacto. Y se ve que existe, van por la ola, donde se van a bañar, donde de repente tiran basura. Existe un montón de animalitos que desconocen. Exacto. Eso es como lo más importante igual y por lo mismo vinimos acá al Acuario para demostrar en primera instancia las especies que son endémicas, ¿cierto? De acá en la zona de Los Vilos. Sí, son todos aquí de la zona de Los Vilos, ¿no? Exacto. Que van a encontrar todos los peces, moluscos, crustáceos. En general tenemos, bueno, tenemos una muestra de aves que es de un, de un, es una muestra privada, de una persona de acá en Los Vilos, que nos prestó originalmente por el mes del mar, su muestra de aves. Y, bueno, crustáceos y moluscos, pero como les gustó como quedaron acá, las dejó por todo el año. Ya, perfecto. Llegó a algún acuerdo con el municipio, me parece, para hacer eso. Pero, nada, pues entonces eso está... Qué bueno. Entonces, Darío, te dejo, si puedes hacer una invitación para la gente que se acerque acá a Los Vilos en primera instancia y que vengan a conocer acá el acuario de acá, el nombre es... El acuario, bueno, le dicen centro... Claro, centro de estudio... Mira, nunca me acuerdo. Yo le llamo acuario Los Vilos. Claro, acuario Los Vilos. Que más tenemos un laboratorio atrás que hacemos investigación. Perfecto. Que con eso al final tratamos de financiar, pues, con proyectos de investigación que lleva la Federación de Pescadores. Con eso financiamos los materiales, qué sé yo, el tema de los aportes para la gente. Es un aporte voluntario el que puede, en realidad, el que no puede pasar igual. Bueno, yo invito a todo el mundo que venga al acuario, en un lugar imperdible si van pasando por Los Vilos, porque habitualmente no vienen a un lugar de paso, o sea, a la Serena pasa a comer acá, el que viene de vuelta pasa a comer a Los Vilos, pero de todas maneras recomiendo a todos venir al acuario, está al lado del mamut gigante, en la costanera. En plena costanera, así que no... es súper fácil llegar así que... Claro, en la Capitanía de Puerto, después estamos dentro de la Capitanía de Puerto y el mamut. Y van a ver, inmediatamente, el acuario. Exacto. Así que eso, muchas gracias, Darío, por aquí la pequeña entrevista. Y, ya saben, ya aquí a la gente de Los Vilos y de afuera, que vengan a ver el acuario, cierto, de acá, de Los Vilos. Así que eso, muchas gracias, Darío. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.